1. Lucano nunca estaba seguro de si sentía o no cariño por su padre. Una cosa sí era cierta, que sentía lástima por él. Los hombres sencillos y sin pretensiones podían ser admirados. Los hombres sabios podían ser honrados, pero su padre no era ni sencillo ni sabio. Los contables y archiveros ocupaban un lugar importante en la vida, especialmente cuando son diligentes y conocen la importancia exacta de sus cargos, sin preentender que poseen dones especiales. No les favorece hablar de hombres inferiores en tono oculto y superficial. Pero la madre de Lucano sonreía tan tierna y dulcemente cuando su esposo expresaba estos ridículos prejuicios, que su compasión anonadaba a su hijo. Además existía la costumbre que Neas tenía de lavarse las manos en leche de cabra, frotando cuidadosamente el blanco líquido por todas las arrugas y grietas y conyunturas. A la edad de diez años, Lucano había comprendido que su padre no trataba únicamente de suavizar y blanquear sus manos, sino que intentaba borrar las huellas de una anterior esclavitud. Esto irritaba a Lucano, porque incluso entonces sabía ya que cualquier clase de trabajo no degradaba a menos que fuese degradante en la mente de quien lo realizaba. Pero cuando Neas agitaba delicadamente sus manos húmedas en el aire suave de Siria para secarlas, Lucano podía ver en las zonas desfiguradas en las palmas y la desagradable gran cicatriz sobre su dorso de la grácil mano derecha, y entonces una oleada de piedad le inundaba con un vago sentimiento de amor. Sin embargo, su comprensión aún era pueril. Neas acalzaba su máxima estatura moral cuando, un poco antes de la cena, ofrecía la costumbrada alivación a los dioses. Lucano le contemplaba entonces con una veneración inexpresable. La voz de su padre suave, débil y fina por lo general se hacía humilde y vacilante. Sentía gratitud hacia los dioses porque le habían liberado, porque habían hecho posible aquella pequeña y agradable casa, con sus jardines de palmeras, flores, árboles frutales, porque le habían levantado del polvo y concedido la autoridad sobre otros hombres. Pero el momento más solemne para Lucano era cuando Neas llenaba de nuevo la copa de vino con una reverencia incluso mayor, ofrecía el rojo líquido, lenta y cuidadosamente con palabras, de casi inaudible suavidad, al dios desconocido. En aquellos momentos los grandes ojos azules de Lucano se llenaban de lágrimas. El dios desconocido, para Lucano aquella liberación era una sola antigua costumbre de los griegos. Era un saludo místico, un ruto, un rito universal. Lucano contemplaba la caída de las gotas de rubí y su corazón se crecía con una casi insoportable emoción, como si contemplase el derramamiento de sangre divina, la ofrenda de un inescrutable sacrificio. ¿Quién era el dios desconocido e inanimado? Enea solía contestar a esta pregunta de su hijo. Era una antigua costumbre de los griegos verificar que el rito dedicado a él y era necesario mantener las costumbres civilizadas de los griegos cuando se vivía entre bárbaros romanos, a pesar de que estos bárbaros dominaban el mundo. Sus arregadas manos se unían en un inconsciente gesto de homenaje y su delgado rostro insignificante y ordinario adquiría distinción y gravedad. Entonces era cuando Lucano estaba seguro de que amaba a su padre. Lucano había sido cuidadosamente educado por su padre acerca de los dioses, a quienes les denominaba con nombres griegos y no con los groseros nombres que empleaban los romanos. A pesar de sus nombres poéticos y amables, eran para Lucano hombres que habían crecido hasta transformarse en seres gigantescos e inmortales, dotados de las mismas cualidades de crueldad, lujuria, rapacidad, odio y malicia que los hombres. Pero el dios desconocido no parecía poseer los mismos atributos que el hombre, ni sus vicios o virtudes. Los filósofos han enseñado que él no puede ser comprendido por el hombre. Había dicho en cierta ocasión Eneas a su hijo, pero es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y patente en todo cuando tiene que ser, sean vegetales, animales u hombres. Así lo afirmaban los inmortales pensadores de nuestro pueblo. El chico es muy serio para su edad, dijo Eneas en cierta ocasión a su esposa Iris. Sin embargo, no hemos de olvidar que su abuelo, mi padre, era un poeta. Por lo tanto, no debo censurar al niño. Iris sabía que el abuelo poeta era una de las más patéticas invenciones de su esposo, pero asintió demostrando estar de acuerdo. Si nuestro hijo tiene alma de poeta, aunque lo veo y oigo jugar alegremente con la pequeña rubria, persiguen las ovejas juntos y juegan al escondite entre los olivos. A veces sus ruidosas risas son escandalosas. Al decir esto contemplaba cariñosamente cómo su esposo levantaba su alargada cabeza con importancia e intentaba afruncir el ceño. Espero que no abandone sus estudios. Con todo respeto hacia mi patrono, me cuesta olvidar que es un bárbaro romano y que su hija no puede ofrecer a mi hijo ninguna diversión intelectual, añadió rápidamente. Sin embargo, debemos recordar que solo tiene diez años y que la pequeña rubia es aún más joven. ¿Dices que siempre juegan juntos, querida mía? No me he dado cuenta. Claro que estoy siempre ocupado desde que amanece hasta que anochece en la casa del tribuno. Lucano ayuda a Rubia en sus deberes escolares. Iris echó para atrás un dorado rizo que le caía sobre su frente. Es una pena que un noble tribuno de Odor Sirino no emplee en enseñarla. Enea se asintió y besó nuevamente la frente de su esposa la frente de su esposa con agradecimiento. ¿Pero quién cuidaría entonces de los negocios romanos en Alejandría de llevar el control de supervisar los encargos de los esclavos? Ah, estos avarientos e insaciables romanos. Roma es un abismo en el que toda riqueza del mundo se hunde sin un solo sonido. Un abismo del que nunca ha surgido ni surgirá ni una nota de música. Iris se mantuvo de mencionar ante su esposo a Virgilio. Enea solía compararle desdeñosamente con Homero. A Enea le ofendía que su patrono tan solo fuese un rudo tribuno y no un angustal. Muchos de los tribunos romanos eran angustales, pero no Diodoro, que despreciaba a los patricios y cuyo héroe era Cincinnati. Diodoro poseía una canción considerable y un gran intelecto. Era hijo de una sólida y virtuosa familia a la que habían habido muchos soldados, pero mantenían la actitud de desprecio a los militares hacia los hombres que prefieren las cosas del intelecto. Se aferraba a las viejas virtudes y afectaba a ignorancia de cosas que conocía bien, hablando en los términos sencillos y rudos de un soldado, para quienes los libros eran despreciables. Pero a su manera era tan afectado como el propio Eneas. Ambos eran falsos. Se decía Iris a sí misma con tristeza, pero una piadosa falsedad. Que Eneas transigiese con el soldado cuyo padre le había hecho libre y Diodoro usase deliberadamente un lenguaje incorrecto e hiciese gala de los malos modales. Era, al fin de cuentas, cosas de poca importancia. El padre de Diodoro, Cicidino, un hombre de recta moral y nobles sentimientos, había comprado al joven Eneas a un conocido famoso por su extremada crueldad con los esclavos, una crueldad que era infame incluso para la gente endurecida y cínica. Se contaba de él que ninguno de sus esclavos carecía de alguna cicatriz, desde que trabajaban en sus campos y viñedos y molinos de aceite, hasta que las mujeres más jóvenes que tenía en su casa. A pesar de las leyes, no se privaba de sus ansias de matar para satisfacer sus crueles deseos. O cuando un escabo le caía en desgracia, había ideado formas de tortura y asesinato que le proporcionaban un inmenso placer. Era un angustal de familia orgullosa, aunque decadente, de inmensa fortuna y poder. También senador, y se contaba que hasta el propio César le temía. Solo un hombre en Roma se atrevía a despreciarle públicamente, el virtuoso tribuno prisco, padre de Diodoro, querido por las multitudes romanas que a pesar de su servilismo y adolación para con los señores, le honraban por sus virtudes militares y por su integridad. La plebe incluso le admiraba por su amabilidad y justicia en el trato de sus esclavos, hecho paradójico entre un pueblo a par, quien un esclavo era menos que una bestia irracional. Eneas, el esclavo griego, había sido uno de los trabajadores de las tierras del senador y nadie sabía seguro cómo Prisco había conseguido comprarle, excepto el propio Eneas, que nunca hablaba de ello. El hecho es que Prisco había llevado a su casa al herido y quebrantado muchacho, había llamado a su médico para que le cuidase y le había asegurado un lugar en su casa, exigiendo de él tan sólo la obediencia. Todos estamos sujetos a la obediencia, había dicho Prisco, de nuevo a su esclavo con severidad. Yo obedezco a los dioses, a las leyes de mi padre y hay motivos para sentirse orgulloso de tal sujeción, porque es voluntaria y obligatoria para todos los hombres honorables. Un hombre sin disciplina es un hombre sin alma. Eneas era alfabeto, pero rápido y respetuoso y con una inteligencia despierta y ordinada. Prisco, que creía que todos los hombres, incluso los esclavos, debían de tener la oportunidad de realizar sus máximas posibilidades, había permitido a Eneas sentarse en un rincón de la habitación donde su hijo recibía lecciones. En un periodo de tiempo sorprendente y corto, Eneas había alcanzado a Deodoro y su memoria era asombrosa. No tardó en sentarse por orden de Prisco a los pies de la mesa en la que se sentaba Deodoro y su tutor. Tenemos aquí un erudito griego, había preguntado Prisco al tutor con ironía, pero el tutor respondió sagazmente que Eneas no era erudito, sino un joven de clara inteligencia. A la edad de 25 años, Eneas dirigía ya las posesiones de su dueño Prisco, mientras Deodoro había abrazado la profesión de soldado y estaba de ayudante del procurador de Jerusalén. Eneas también se había enamorado de una joven esclava, la joven Iris. Bella muchacha griega, favorita de la casa, doncella de la esposa de Prisco, educada personalmente por Antonia, que se sentía por ella el afecto de una madre por su hija. Prisco y Antonia habían presidido de los esponsales de los dos jóvenes y le habían hecho innumerables regalos, pero sobre todo el inapreciable don de la libertad. Después de la muerte de sus padres, Deodoro Cirino volvió a la casa solariega y quedó encantado con su liberto Eneas porque sus posiciones en Roma se habían hallado en perfecto orden. Recordaba a su compañero de estudios como un muchacho vulgar sin ninguna característica sobresaliente, pero supo reconocer sus cualidades y su honradez, aunque le molestaba ver la petulancia y de pequeñas rogacias que empleaba en el trato con los esclavos que estaban bajo sus órdenes. Sin embargo, Deodoro, como un hombre inteligente y en el fondo compasivo, comprendió que en esta forma Eneas se desquitaba de los años de su propia esclavitud. El solitario joven romano que tenía entonces 27 años de edad, cinco menos que Eneas, se casó pronto con una joven de sólida familia romana que poseía sus mismas vigorosas cualidades, pero sin su gran inteligencia. Poco después, Deodoro fue nombrado gobernador de Antioquía en Siria y se llevó consigo a Eneas y a Iris. Ahí Eneas encontró un campo más amplio para aplicar su talento meticuloso y preciso en la administración. Y por primera vez tuvo su propia casa, una finca de los suburbios de Antioquía. Por las tardes soñaba con los hombres gloriosos de la antigua Grecia y se identificaba a sí mismo con ellos. Leía poemas de Homero y los declamaba en voz alta ante su esposa e hijo. Su conocimiento intelectual, sin embargo, seguía siendo pequeño y escaso. Hablaba de Sócrates, pero los diálogos estaban más allá del alcance de su entendimiento. Sabía muy bien de los personajes menos famosos de Grecia y casi nada de los grandes estadistas de su nación. Servía a los dioses con la misma fedelidad que a Deodoro y para él probablemente eran los heros lascivos brutales, alejados de toda sutileza y gracia, simples sombras agigantadas de los propios hombres romanos. Eneas se encontraba en sus dioses refugio de las amargas memorias de su esclavitud. En ellos descubrió su propio orgullo, porque incluso los romanos les honraban y construían templos, y hacían distinciones entre ellos y sus propios dioses. Eneas hubiese preferido a Roma que Antioquía, porque aunque desdeñase a la plebe romana, le gustaba el ajetreo de las calles concurridas, las excitaciones de la ciudad y su ambiente de poder. Antioquía, para él, era demasiado extranjera, invadida constantemente por ruidosos marineros procedentes de lugares bárbaros y desconocidos. Sentía por ellos una gran aversión y su presencia les producía una profunda repugnancia. Sin embargo, tenía su pequeña casa propia, acogedora, fresca, con brillantes cortinas de algodón, arcos y jardines, lo bastante alejada de la casa de Diodoro para que pudiese hacerse la ilusión de que era un terrateniente por derecho propio. Gran parte del placer que esta situación le proporcionaba se empeñaba con frecuencia cuando entraba en contacto con Diodoro y tenía que sufrir el silencio, el expresivo y rudo lenguaje del romano. Diodoro se sentía más solo en Siria que en Roma. Su esposa Aurelia, una exuberante joven matrona, estaba por entero dedicada a su casa, a sus esclavos, a su esposo y su joven hija. Era devota y reverente a la manera de las antiguas matronas romanas, pero carecía de educación aunque no de astucia, y era poco refinada en comparación con el refinamiento natural aunque en secreto de su esposo. Sus temas de conversación eran los esclavos, su hija, las últimas modas en Roma, el latrocinio de la servidumbre en la cocina, el clima de Siria y los platos en que ella misma preparaba ante las miradas de las cocineras. No hay duda que era una mujer estimable y aunque estaba algo gruesa, su rostro redondo y sonrosado, enmarcado en una exuberante cabellera negra y sus grandes ojos marrones hacían de ella una mujer bonita. Diodoro escuchaba su charla con satisfacción y luego se retiraba a la biblioteca para allí sacar sus libros que tenía convenientemente escondidos y entregarse a la lectura hasta la medianoche, mucho después que todos los habitantes de la casa hubiesen retirado a descansar. Sus aficiones predilectas eran la poesía, la historia y la filosofía. Leía en voz alta para su deleite poemas enteros. Convoluptó su abandono a la sonoridad de los cantos y frases. Por la mente de aquel archimorral romano jamás pasó la idea de buscar placeres sexuales en los burdeles de Antoquia, ni unirse a otros romanos compañeros de armas en la ciudad para entregarse al juego, la lucha de gallos o simple charla. El lugar de un hombre después de su trabajo era su hogar. Aunque la conversación de su esposa fuese trivial, bebía muy poco y solo en la mesa porque creía que la embriaguez era uno de los mayores pecados y su única distracción era por estas razones el trabajo. Aurelia tenía amigas entre las familias romanas de Antoquia, pero eran tan virtuosas y vulgares como ella misma. Criticaban juntas a las mujeres más emancipadas que pertenecían al círculo de sus conocidos y comentaban sus ligerecias con escalofríos. Desconocían por completo la depravación de su patria, su corrupción moral, sus vicios, las maneras y costumbres licenciosas y criticaban a las otras mujeres por comportarse con una ligereza de costumbres que era en Roma corriente y hasta aceptable. Sus lares y penates eran de la cosa más importante en sus vidas y sus comadreos eran tan inocentes como pueden ser los de unas colegialas. Sin embargo, eran felices, tenían sus hogares, sus hijos, sus maridos y eran industriosas y devotas. Deodoro Sirino encontraba algún alivio en el trato con los soldados rasos de la guarnición en Antioquía y hablaba con ellos libremente sobre cuestiones militares, con gran humillación y violencia de sus oficiales más jóvenes. Estos se consideraban a sí mismos exiliados en aquel país y soñaban con las delicias y placeres y vicios de Roma, sintiendo hacia su superior un poco de asombro, secreto y desprecio. No dudaban de su honradez, pero esto les inspiraba respeto. Le creían un tonto incluso sin su rígida justicia que nunca quedaba empañada por la debilidad o el favoritismo. Era para ellos inhumana. Castigaba a un oficial con la misma prontitud que a un simple soldado de infantería. Sin tener en cuenta la importancia de su familia o influencias en Roma. Enea simpatizaba con ellos y sentía un gesto cuando Deodoro daba alguna orden excesivamente rigurosa. Capítulo 1. Locano nunca estaba seguro.